y qué pasa extremos muy buenas bueno aquí estamos josé y yo en un especial top 5 e bikes por menos de 6.000 euros para sacarlas pero tenemos un buen vídeo nos ha costado entre jose y yo buscando mucho en todas las marcas que conocemos en todo el mercado hemos hecho un top 5 de las mejores bicicletas eléctricas para hacer enduro o mountain bike cañero por menos de 6.000 euros vale vamos a poner las 5 que entre josé y yo hemos encontrado y al final del vídeo daremos cada uno un top 5 porque cada uno ha elegido unas por bueno por gustos componentes al final realizada calidad precio no josé a ver no somos nuevos expertos vamos a dar nuestro punto de vista un poquito pues pues eso un poquito por encima del pequeño conocimiento que podamos tener que es muy pequeñito pero bueno algo yo creo que podremos aportar a esto algo podemos aportar vale chicos pues si queréis empezamos con la primera de las bicicletas eléctricas aquí os dejamos en pantalla la high bike es duro all mountain 5.0 2020 motor fly on 120 newtons el más potente del mercado batería de 630 horquilla rock shock yari de 150 milímetros ruedas minio 27 y medio cuadro de carbono el display fly on que es para mí el mejor que existe en el mercado unos frenos magura de 200 milímetros el peso 29 kilazos y el precio 5.999 rozando josé que te parece esta bicicleta me parece un pepinazo me parece un pepinazo el motor el flyon con 120 newtons eso yo no lo he probado luego lo dices tú porque tú sí que la probaste tiene que subir por aquí un enlace con la prueba que le hicimos al flyon es el mismo motor aunque sea diferente modelo el motor y la batería es el mismo vale eso trepa eso trepa como dios tiene que trepar como dios su problema el peso el peso es demasiado elevado tío yo creo que ese peso está demasiado elevado nota mucho a la hora de bajar cuando tienes que antes de lo habitual y la batería la batería aunque sea 630 el motor tan potente no te compensa el realizar una ruta de enduro con gente que tenga la misma batería que tú tienes que estar muy fuerte los componentes son todos de la casa de la de la misma firma que la marca de la bicicleta los desconozco con lo cual no puedo opinar no los he probado no lo sé 27 y medio tío 27 y medio yo que sé siguen apostando por el medio bueno 29 pero bueno como al final del vídeo ya haremos cada uno en nuestro top 5 eso ya va a gustos pero bueno luego el display sí que es el más completo yo lo toda la información en esa pantalla gigante es es brutal y yo creo que está bien unos buenos frenos magura para frenar cuatro pistones un precio muy bien su versión 150 150 salgüita pero no pasa absolutamente nada se le puede dar caña de hecho la mía de 150 160 ningún problema ya te digo yo lo que me tiraba atrás es el peso y las piezas que sean de la misma casa hay que la desconozco por completo y que sea 27 y medio pero bueno eso es quizás gustos pero el peso es indudable que es muy elevado eso es el peso chicos es el fallo que leemos a esta bicicleta esta gran bicicleta vale bueno seguimos con la segunda jose vamos para allá aquí tenemos esta comensal meta 29 2020 motor shimano e 8000 con 70 newtons batería de 504 horquilla rock shock lyric de 170 rodas de 29 con magic mari de casa cuadro de aluminio el display simano frenos el ramco de 2000 de 200 peso 23 kilos y medio y precio 5 mil 799 euros jose bicicletón a mí me encanta estéticamente el gusto es algo muy personal pero tú la ves y dices esta bicicleta es para darle batalla esta es para darle batalla el muelle que lleva detrás la pinta buf ruedas de 29 ruedas de 29 a segay perfecto no tienes que cambiar ruedas genial y en 250 va perfecta esta bicicleta en cuanto a montaje de cuanto a ruedas y tal y cubiertas para mí perfecta perfecta batería de 500 correcto porque ahí están los puntos luego el motor shimano de 8000 a 70 newtons bueno motor bueno está en la línea está bien el precio 5.721 yo creo que está bien para lo que es la bicicleta el peso está de puta madre 23 kilos y yo creo que para una e-bike está bien de lo que pesan al final de nuestras y nos gustaría que pesaran menos evidentemente pero bueno estamos dando al menos con el tiempo eso es bueno una bicicleta no una marca visual visualmente es una basada y es una basada es muy bestia al que demore las bicicletas bestias para mí personalmente es muy 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 cañera bueno chicos seguimos con la lista aquí tenemos la focus jam 2 6.89 2020 motor box xc line batería de 625 horquilla fox 34 de 150 milímetros ruedas de 27 y medio o se pueden hacer de 29 con un sistema que tienen muy importante cuadro de aluminio el display kiosk de box frenos shimano mt520 peso de 23 kilos y medio y un precio muy muy razonable de cuatro mil cuatrocientos noventa nueve euros jose esto es un top ventas y esa yo la he probado esa yo la he probado o sea tú que nos la dejó santoyo durante mucho tiempo la hemos probado testeado bastante bien y tengo que decir que esa bicicleta para nos para las personas que no sean muy 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 agresivas porque sí que siento que por geometría y tal quizás si bajas encañonado te falta un poquito de bicicleta por geometría y por suspensiones y tal pero es una bicicleta y yo de todas las que he probado la más rodadora de todas pero con una diferencia abismal es decir con esa bicicleta te metes en 30 32 33 kilómetros y no te enteras o sea no te enteras esa bicicleta va para el motor tú sigues yendo y cuando te das cuenta dices tío voy a 30 y ni me enterado y no está lo truco evidentemente si la tiene una rueda dura yo la vez me quedo con esto es súper ágil porque tú probaste la ya yo probé la sam pero bueno no tiene nada que ver pero bueno geometría más o menos era parecida quizás la 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 jam al ser all-mountain es un pelín más larguita y la sam eran pelín más en durera más corta pero bueno las dos eran ágiles una bicicleta muscular pero así es yo la yo en ese aspecto lo veo muy 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 bien para eso pero ya te digo si buscas algo agresivo quizás no pero si busca algo rodador salir disfrutar y tal es una es una maravilla una maravilla chicos seguimos con otra bicicleta vamos ahora con esta fantis xf1 integra 2020 motor pero se mac 90 newtons batería 630 horquilla yari y 660 ruedas de 29 delante 27 y medio detrás cuadro aluminio el display bmz frenos es ram vive de cuatro pistones peso 23 kilos y precio 3975 euros bueno jose aquí me toca hablar a mí porque la probé de primera mano y para mí ha sido la bicicleta de todas las que he probado la más interesante primero el precio en cuanto a calidad-precio yo creo que es la mejor del mercado sin duda el motor ese es el motor brose el que tiene mi kenevo que para mí es el mejor motor que existe tiene 90 newtons es más potente que el boss es el motor más silencioso sólo escucha la naturaleza que eso para mí es imprescindible porque tú sabes cuando vamos de ruta se escuchan las motos al lado y mi bicicleta es el silencio eso es importantísimo yo creo que sí es una horquilla 160 la batería de 630 la rueda 29 delante 27 y medio que es un buen yo creo que está bien es un lo usan mucho ahora compitiendo en descenso el mixto y bueno 23 kilos y 3975 euros yo sólo puedo decir una pasada el polio yo para mí es un bicicletón es un bicicletón y bueno chicos vamos con la última bicicleta aquí tenéis esta montraker craft y r29 2020 motor boss xc line de 70 newtons batería 630 horquilla fox 36 de 160 ruedas 29 que saca de casa las minión cuadro de aluminio el display kiosk de box los frenos simano mt 50 de 4 pistones y 200 milímetros peso 23 kilos y precio 5699 euros bueno jose tu marca fetiche tú tienes una montraker háblanos de esta bicicleta pero bueno viéndola así de primera mano bicicletón bicicletón montraker sólo tiene bicicletones tecnológicamente yo creo que tecnológicamente es la más avanzada por todo el sistema que lleva la entrada de aire para la ventilación la suspensión trasera con el protector que lleva es decir ahí se nota que han invertido mucho en diseño y en tecnología yo creo que tecnológicamente la más la más la más avanzada tecnológicamente hablando lo es ahora probado también en el gusto el placer de poder probarla y eso se mueve como dios es una bicicleta para jugar para divertirte para meterla en una trazada salirte y volverte a la otra trazada en definitiva es una bicicleta que te da lo que yo creo que te tienen que dar las bicicletas que es diversión pura y dura es una bicicleta muy muy divertida hay que decir que probablemente sea la bicicleta más rápida del mundo porque cuando la geometría es larga y cuando pilla una recta yo tenía montraker yo tengo una dune carbon y vengo de una especialista que es completamente diferente y yo notaba en la montraker que cuando llegaba en un bike park y te lanzaba para adelante eso era eso era era velocidad punta además creo que tiene el récord del mundo guinness en velocidad punta también con una bicicleta de serie una bicicleta de serie no es la eléctrica en este caso es una de las normales pero sí es cierto que tiene el récord del mundo en bicicleta de serie el chico este el de ms no me acordamos se llama marques tonel o algo así que se llama correcto muy bien no podemos decir otra cosa bueno en toda regla está dentro de precio o sea que ahí está en momento las cinco mejores del 2020 en por menos de seis mil euros vale chicos y ahora vais a tener un pantallazo con el top 5 mío y de jose y lo vamos a debatir por lo menos los 23 primeros puestos o incluso todos vale vamos a vamos a comparar vale chicos bueno a la de tres pantallazo venga una dos y tres ahí tenéis chicos el top 5 de jose y el top 5 mío bueno vamos a la primero por el número 5 yo he puesto high bike y jose ha puesto high bike hemos coincidido bueno es una súper bicicleta pero gasta mucho es un pepinazo tío es un pepinazo y el flyon s no sabemos a la larga cómo va a funcionar pero tío o sea flipas yo creo que los dos puntos negativos han sido peso 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 y el gasto y el gasto y el gasto de batería que claro por el por el motor tan potente al final lo único en los newtons los newtons bueno a la hora de subir yo no he probado tú sí no sé si sube más menos no lo sé es una barbaridad pero compensa el peso con no no porque ya que ya tienes la bicicleta que ya sí que es verdad que es demasiado pesada con lo cual lo estás muy fuerte o la bicicleta te lleva a ti no es una bicicleta que tú la puedas mover aquí mover allá a jugar con ella ahora pues todo lo otro te impide un poquito por lo menos te hace no juguetear tanto con ella y eso es un punto evidentemente al final es la diversión lo que prima por lo cual es un pepinazo pero es la última en este caso hemos coincidido jose yo creo que ha sido la única vez que hemos coincidido vamos con el cuarto el cuarto puesto o se ha puesto la fantis y yo he puesto la comensal vamos a ver aquí va a estar dispar yo he puesto la comensal por el simple hecho de que lleva batería de 500 de todas las que hemos puesto es la única que lleva batería de 500 el resto de componentes 170 la más en durera de todas y la batería bueno yo creo que estamos a un nivel en que ya la batería deben ser mínimo de casa 630 pero bueno también tengo que decir que mi quenebo tiene 500 y no hay ruta que no puedo hacer o sea que es una bicicleta top ruedas de 29 buen motor bicicleta top lo que pasa que la ha puesto en número 4 porque las otras tres me parecen que tienen algo más algo más tú jose ha puesto la fantis y gai porque porque por la rueda 29 27 y medio creo que de ti de fábrica tiene que salir 29 o 29 que tú la tengas o la haya puesto así como por ejemplo en mi caso que tengo 29 27 y medio va genial no hay ningún problema pero entiendo que de fábrica deberían de salir 26 y medio o 29 pero es una opinión personal mía igual que la he puesto también por el tema del gusto personalmente visualmente no es la que más me atrae pero es algo personal con lo cual no muy bien vamos a la tercera en la tercera yo he puesto la focus hijos se ha puesto la comensal bueno yo he puesto la focus porque en realidad en calidad precio me parece la más completa quizás no es más en durera que la comensal pero claro una bicicleta que te cuesta casi 1.500 euros menos oye pues a lo mejor la gente que no se quiere gastar 6.000 euros porque resultan caras es una bicicleta top ventas por algo entonces yo la he puesto intermedia porque tiene buenos componentes tiene buen motor tiene buena batería y es una muy buena bicicleta hijos explícanos tú por qué tienes la comensal en tercera posición esta tercera posición porque ésta tiene que estar delante evidentemente tiene que estar mondraker y tiene que estar ahora porque tiene que estar en la focus por lo cual no nos queda más hueco que ponerla en la en la tercera evidentemente sí que creo que es mucho más pepino que la fantic y que la y que la high bite yo he probado no la he probado en eléctrica la he probado en muscular y las comensal me volvieron loco o sea yo cuando la probé eso iba a posentar en el suelo no se escuchaba ningún ruido me gustó muchísimo muchísimo y luego visualmente en este caso y así la eléctrica visualmente es un cañón es por los dos también yo creo que estéticamente hemos coincidido en que es la más bonita de todas es por lo menos que le gusten las bicicletas agresivas visualmente es muy agresiva bueno vamos con el top 2 en el top 2 yo he puesto mondraker y tú has puesto focus a ver yo he puesto mondraker porque el número 1 para mí claramente es el que ahora veremos en el número 1 la mondraker rueda de 29 motorazo batería 630 geometría súper lanzada rapidísima pero a mí me gusta más las geometrías cortitas y los motores que nos suenen entonces ahí es donde yo he elegido el número 1 y el número 2 tú has puesto la focus jose la focus es que ya te digo a mí me sorprendió mucho gratamente el tema de ir en ella encima de la bicicleta y pedaleando y tener una no se frena el motor no para el motor no sabes si vas con una que no sea eléctrica sabes lo digo o sea la bicicleta va de puta madre tío de puta madre ya te digo quizás no es una bicicleta tan agresiva creo que es de todas la menos agresiva de todas la menos cañera en cuanto a darle batalla pero para la gente que sale a disfrutar hacer kilómetros rutas normales y tal y cual es una bicicleta que te permite una un pedaleo a mí me dejó sorprendidísimo porque la mía por ejemplo cuando llegas a 24 25 pam te vas al suelo está tú sigues tío y cuando te das cuenta vas a 30 sed de locos no sé cómo lo han hecho pero muy gratamente me ha sorprendido esta bicicleta muy bien chicos por aquí os dejamos el test que le hicimos josé yo a la bicicleta focus que las tenéis en el canal para que le echéis un ojo vale y bueno vamos con el top 1 sólo quedan dos yo he elegido la fantic y josé la mondraker yo me he decantado por la fantic por básicamente por tres cosas uno el motor que el motor pro es el mejor motor que existe lo han elegido como el mejor motor 2019 el motor bros es el mejor no suena base en bicicleta normal no suena para mí es súper importante tener la sensación de que va a ser una bicicleta y no en un eléctrico aunque sea una eléctrica pero esa sensación es maravillosa de ir escuchando la naturaleza tío motor 90 newtons batería 630 buena combinación de ruedas la ha probado de a mí me gustó personalmente 21 adelante 27 y medio atrás yo soy de 27 y medio pero me gustó la combinación me sorprendió me gusta estéticamente me parece muy muy guapa y tiene una geometría súper cortita que es parecida a la de la que nego pone decir prácticamente idéntica y me sentí muy cómodo con ella y luego un precio que no tiene parangón con cuanto calidad-precio mi número uno sin duda chicos fanti que por aquí os dejo el test que le hizo la fanti jose háblanos porque bueno que jose como tendrá que tiene una cosa ahí que que todos sabemos pero bueno es que podría ser una u otra yo como tendrá que llevo toda la vida toda la vida si no tengo nunca ningún problema con lo cual yo tendrá que es siempre en el corazón de hecho sabes tú que cuando hemos ido a muchos eventos muchas cosas la gente de mondraker siempre ha tenido un trato excepcional no solamente conmigo sino con todos una maravilla o sea chapo por mondraker con lo cual yo soy pro fan de mondraker por mucho tiempo porque la mondraker la primera tecnológicamente la más avanzada bonita muchísimo es preciosa las ruedas de 29 como tiene que ser sí que es cierto que ya 160 detrás y 160 creo que delante o tiene apuntado correcto la batería es de 630 o sea que también está muy bien 625 creo que es yo que sé pondrá que el tío las llantas son las de t-switch también no se lleva un montaje quizás los frenillos en este modelo por lo menos sí que faltaríamos con un poquito de más de freno pero poniendo todo en conjunto y comparándolas con el resto creo que mondraker no relación precio pero si relación calidad diversión que te ofrece la bicicleta no hay no hay otra que la haga sombra bueno chicos yo creo que os hemos dejado claro a nuestro entender de cuáles son las cinco mejores bicicletas eléctricas por menos de 6.000 euros que hay en el mercado de 2020 vale luego cada uno tiene su gusto al fin y al cabo jose tiene su gusto yo tengo mis gustos todos vosotros tenéis vuestros gustos si tenéis otra bicicleta en mente que nos hayamos dejado o que vosotros penséis que oye esto qué pasa que esta bicicleta no está aquí dejarla en comentarios y explicarnos el por qué y a ver si entre todos hacemos una lista guapa para ayudar a la gente que esté buscando bicicletas eléctricas que no pasen de 6.000 euros también tenemos que decidir jose y yo que aunque seamos pobres de porque todo el mundo gastarse un mineral como no gastamos en bicicletas eléctricas aunque lo valen tenemos que decir que quizás por 6.200 euros más ya tienen las tope gamas como puede ser la turbo que nevo como puede ser otra montra que la craft y no o sea pueden haber ya pepinos que por por pasar un poquito más 200 300 euros ya vienen las tope gama entonces ahí hay un término de 6.000 euros que bueno está está como como punto de de pasada no pero bueno está claro que todo el mundo no tenemos 6.000 euros tampoco por eso está hecho esta lista otro día hablaremos de las bicicletas podemos hacerlo podemos hacerlo 5 de sin límite sin límite vamos a chicos si os gustaría después de este vídeo que hiciéramos ese vídeo nuestra elección de top 5 de las mejores eléctricas que existen da igual sin límite de precio soñaré gratis lo dejáis también en los comentarios bueno josé yo creo que está bien el vídeo no pero que sí no sé dentro de lo que nosotros podamos conocer que es muy limitado pero bueno al final yo creo que algo hemos aportado supongo por lo menos un punto de vista técnicamente no somos diseñadores ni ingeniero ni nada nos hemos pasado en sensaciones en gustos y en lo que bueno dentro de cabe llevamos bicicletas eléctricas desde hace ya prácticamente tres años y bueno poco a poco te vas te vas empapando de cositas bueno jose nos despedimos aquí no un placer como siempre cerna que bueno verte que bueno verte yo creo que yo creo que para mitad de mayo puede ser la primera bueno vamos a lo grande no sí sí la primera ruta que vamos a hacer chicos va a ser una cosa épica nos vamos a ir un fin de semana de aventuras ya lo veréis en el canal va a ser algo espectacular solamente diremos que vamos a hacer una bajada de 30 kilómetros ahí lo dejamos lo hemos diseñado ya sabéis que entre jose y yo a veces nos volvemos locos y diseñamos super tracks sin querer con el google earth buscando cositas jose mola mucho mola mucho bueno esta no se la puede poner que va a ser una bajada muy muy guapa bueno chicos nos vemos en el próximo canal próximamente nuevas rutas nuevas sendas chao bye bye ya 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 ya